Ya les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días a una clase más de ciencias sociales. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo, discutir el avance de las innovaciones científicas y tecnológicas, especialmente en la comunicación en el contexto latinoamericano del siglo XX. Y nos encontramos en los periodos de lo que vimos anteriormente, desde 1950 hasta 1999, es decir, la segunda mitad del siglo XX. Y surgen nuevos inventos, avances tecnológicos y médicos. En las clases pasadas estuvimos conociendo de estos inventos como la nave espacial, el chip de silicio, el tren a bala, el láser, los satélites de comunicación, el teléfono celular, entre otros. Y el día de hoy, continuamos con el tema. La energía nuclear o atómica. La reconstrucción del primer reactor del mundo. Aunque esto trajo como consecuencia la contaminación, pero se lo pudo inventar. La invención de cohetes. Se puede trasladar artefactos al espacio. Luego desarrolló de la genética el descubrimiento de la estructura del ADN. Era para mirar, ¿verdad? El grupo sanguíneo entre padres e hijos. Con esto también ayudó a la clonación, es decir, que las personas no podían ser únicas en su especie. Y 100% se lo descubrió, se lo hizo, fue con el fin de poder estudiar el parentesco que hay entre una persona y otra. La bomba atómica, que fue un importante invento en la guerra. El hombre llega a la luna. Gracias a la carrera espacial que se desarrolló en este siglo, el hombre pudo llegar a la luna y examinar. La televisión. Este invento permitió mejorar la comunicación y el entretenimiento entre las personas, mediante las imágenes que se producían a través de ella. Podríamos conocer también el mundo a través de este gran invento. La llegada de electricidad a las grandes ciudades. Mejoró notablemente la situación de ellos, el alumbrado público. El internet, que facilita la comunicación e interdependencia entre todo el mundo. Nos podemos comunicar e informarnos de lo que ocurre. Y así, esta segunda mitad del siglo XX ha traído inventos. La radio, el automóvil, la aviación, la tecnología submarina, la tecnología espacial, el teléfono fijo, celular, la electrónica, la TV, el PC, nuevos materiales, energética. Y algo importante también que se dio aquí en lo que tiene que ver el auge médico. Se descubre la penicilina, que fue muy importante para el desarrollo de la medicina innovadora y los procedimientos quirúrgicos. En la biología, como les decía, el estudio del genoma humano a través del ADN. En la transportación, aviones jet, aviones más rápidos que puedan viajar en menor tiempo. En la tecnología está en las computadoras. Este procedimiento, mejorar los procesadores, el servicio, se inventan las laptops, las portátiles, el internet, los juegos de video. Como yo les decía, aquí aparece el PlayStation, el fax y los reconocidos teléfonos celulares. Recordemos que vivimos en una sociedad que está en constante cambio y por ende no puede quedarse atrás en lo que tiene que ver en la medicina clínica. Las operaciones que ya se hacía, los trasplantes de órganos, grandes inventos que han mejorado con el tiempo. Gracias a estas tecnologías, recuerden que después de la guerra también, se inventaron medicinas que podían ayudar a las personas que habían salido de estas catástrofes que deja la guerra. Entonces, hasta aquí chicos, fue importante todo el beneficio que recibimos en el siglo XX. Estos avances que con el nuevo siglo que tenemos ahora nos ha mejorado grandemente y ha podido desarrollar de una manera exitosa nuestra vida. Aunque hicieron inventos como las bombas atómicas, que en realidad no son beneficiosos para el ser humano, sino más bien son los que tratan de destruirlo. Pero nosotros estamos para cambiar este mundo, para dedicarnos a pensar, evolucionar e inventar todo en favor de nuestro programa. Hasta aquí chicos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta la próxima.